El día terminó para el fabricante de automóviles ruso Autobaz, pero al menos hay trabajo. El famoso Lada de Rusia vuelve a estar en producción después de un cierre de dos meses, siempre de bajo costo, ahora especialmente sin lujos. Así que este fue el primer Lada Granta que salió de la línea de producción después de la pausa, y es básico, y carece de características clave de seguridad. No tiene sistema antibloqueo de frenos, no tiene bolsas de aire, no tiene aire acondicionado. Las ventas de automóviles en Rusia se han desplomado desde que Putin envió tropas a Ucrania, un 75% menos que en julio pasado, y la mayoría de las plantas detuvieron la producción debido a la falta de repuestos. Renault, el accionista mayoritario de Autobaz, abandonó Rusia en marzo y devolvió su participación al Estado. Pero un par de meses después de eso, las cosas no se ven tan mal como antes. Hice una lista de lo que faltaba, pastillas de freno, cilindros maestros, válvulas, sellos de aceite, correas de motor, bolsas de aire, propulsores de bolsas de aire, ruedas, sistemas de frenos antibloqueo, generadores, arrancadores, cubos de ruedas, termostatos, topes de puertas, pernos. Hoy con la mayoría de ellos los problemas han sido resueltos. Al final de una calle lateral de Toliati, que es la meca de las reparaciones de automóviles, conocimos a Merab trabajando en un Zigguli, uno de los Lada originales de la era soviética. Se puede encontrar de todo para autos antiguos, hay suficiente de todo. ¿Y los nuevos? Se pueden encontrar, pero son caros, muy caros. Como muchos que recuerdan la época soviética, no le preocupan demasiado las sanciones. No estamos sufriendo tanto como Europa. Al menos eso es lo que dicen en la tele. Yo mismo no he estado en Europa recientemente. Es lo mismo que antes, hay pan, hay sal. El pan y la sal no terminarán con Rusia. Pero hay algo en las repetidas afirmaciones del Estado, que puede vencer las sanciones occidentales. No es como en la época soviética, cuando había una cortina de hierro. Todavía hay integración económica, sencillamente tenemos que reconstruir las cadenas de suministro. El Banco Central de Rusia y el Fondo Monetario Internacional han mejorado sus pronósticos sobre cuánto se contraerá la economía este año. Y las perspectivas más allá de eso son malas, pero no catastróficas. Y en Togliati, central automotriz y sede del sector más afectado, se les perdonaría si pensarán que la gente se ha olvidado de que hay una guerra. Diana Magni para Scanius en Togliati.